¡Ay! Tengo problemas. Casi me orino en la risa. Bueno, señores, buenos días. Entonces, vamos a empezar con el convoy. Recuerden las indicaciones de seguridad que ya conocen y tenemos que hacer la entrega lo más rápido posible. Salimos con Oro desde la mina Play Gold Company hacia la hacienda de Alcor, donde está la casa principal. Y ahí tenemos que hacer la entrega lo más seguro y rápido posible. Se está ubicada en Salento. Las patrullas les recomiendo mucho la comunicación en el radio y cualquier nueva, informar en el por este medio recibido. R. ¿Qué patrulla se hace detrás de los camiones? Teniente Borgia, recuérdelo a los comandos. Para salir en el orden defendiendo la vía, vamos hablando, vamos cuadrando. La idea es que ellos siempre están en la punta para indicar cualquier peligro que se tenga. En caso de alguna reacción, se requiere cambiar de ruta recibido. Mi capitán, tengo un mensaje. El QTH Pereira está un poco, la zona está roja, para que tengamos un poco de cuidado. Recibido, convoy recibió la información. Pantera 1, Pantera 2, recibida. R. Lo seguimos, mi capitán. Conciento más, hacia las alturas. Pantera va adelante, Pantera 1. Peníntegal, corre en la cola del convoy, por favor. Peníntegal, corre a la cola de la salida. Pantera, Pantera, recuerden que llegamos a alto valor, necesito que le aceleren. Cargamento de oro, de Play Gold Company, hacia Salento Alcor. Mi capitán, tenemos permiso del presidente para pasar semáforos en rojo, ¿verdad? Permiso autorizado, permiso autorizado. ¿Qué pasa, Pantera? ¿Qué pasa, Pantera? QTH en las Panteras, peníntegal, corre a QTH en las Panteras. Saliendo de la mina mi capitán. Raganito que me las presiones, los anito todos juntos, todos juntos Vamos Panteras, moviéndonos, vamos Las Panteras ya saliendo de la mina mi capitán Seguinte Borja, en estas alienas yo que me bloquee el tráfico antes de llegar a la curva, saliendo en la vía principal Para que las mulas tengan espacio de salir Mi capitán Panteras, si ven alguna, algo en movimiento extraño, informar por favor a las patrullas RR, entendido Mi capitán, vamos a esperar un momento, aquí hubo un pequeño, un pequeño accidente RR, ¿Alguna novedad? Sería importante que regresara alguna patrulla aquí para que me ayude a tener más cobertura RR, dirige el teniente Borja Panteras, ¿se encuentran bien? Espera uno, ¿qué pasó? Que detrás quedan los caminos Si quieres ponga ayuda divina para que pueda seguir Convoy en marcha Recibido Panteras, saliendo del camino de piedra Panteras, saliendo del camino de piedra Panteras, va subiendo a tráfico, pero ahorita que le aceleren, tenemos que estar juntos juntos Pasa el teniente Borja Pasa el teniente Borja a la cola Procedido, siguiente intersección, me quedo yo y paso a la cola Borja, el teniente Borja se evito que esté a la punta para las panteras Apenas yo me detenga en la intersección, usted toma la punta para la siguiente, es un puente que sigue hacia la izquierda. RR Recuerde llevamos cambios de especiales, tenemos otra situación para no seguir las normas del tránsito, siempre y cuando no arriesguen a la población civil. Tomando posición de bloqueo, panteras vayan bajando de velocidad, llegamos a la intersección. Recibido. Choque, choque con una moto, choque. Avance pantera, avance, no puede detenerte, avance pantera, avance, avance. Tome alcohol, por favor, tome la delantera y avise la vía. RR Teniente alcohol en la cabeza. Recibido. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Solera el teniente boyca, doña elena. RR mi capitán. Toma de la delantera con el Teniente Arthur para ayudar en la siguiente restricción Recuerden que vía Pereira hay mucho tráfico Recibido Gamacinco reportado, Gamacinco reportado con Teniente Borja, ya lo está deteniendo Continúen, continúen con avión pero más rápido, tenemos un Gamacinco en la parte de atrás Pido refuerzos para el Gamacinco o está solucionado No, ya el Teniente Borja lo controló RR Quizás era atentado a Pantera 2 pero ya Borja lo controló Borja por favor adelantese Teniente Borja, adelante, adelante Adelante con Alco, continúe de Borja Colquearse con carro Recibido Reportamos daños con la patrulla de Borja, recibido Pasos a seguir mi Capitán Necesitamos zona segura para el convoy para que podamos reparar Perfecto mi Capitán Panteras, Panteras, reporte en estado, reporte en estado Pantera 1, estado normal Recibido, estado 1, novedad, recibido Pantera 2, normal, todo normal Recibido, 6-7-6-7 Teniente Borja, utilicé ayuda divina y nos alcanza para la patrulla, recibido RR mi Capitán Mi Capitán, reportando intersección Recibido, recibido Paso entonces a la cola Recibido Recibido Panteras, por favor, parlen zona segura Panteras, un momento En marcha, en marcha Teniente Borja, a QTH, QTH Continuando con el convoy Teniente Borja, QTH, QTH Mi Capitán, QTH, la cola Recibido Recibido Pantera 1, llegué al convoy Llegué en un pedaje Teniente Borja, tome la delantera Voy a colocarme enfrente de mi Capitán, delante de Pantera 1 Recibido Teniente Borja, ya, teniente Borja, vamos avanzando Pantera 1, reportando camiones, adelante Voy a irme de avanzada a ver si podemos pasar por el siguiente carril Recibido Pantera 1, vamos Pantera, avancemos Yo voy escoltando aquí el tráfico Busque a ver si entrarle Pantera 2 RR 6567 Entramos a zona de curvas para que tengan un poco de precaución RR, copio Pantera 1, voy detrás del teniente Alcor Recibido Me avisan por el radio de posible emboscada, mi Capitán Bien, estado de alerta que la vía la tenemos muy sola, posiblemente sea en esta zona Recibido, mi Capitán En caso de cualquier novedad que se tenga, tienen autorización para avanzar sin escoltar Recibido RR, manteniente Pantera 2 solicitada en el próximo taller de detenerte por daño en 40% Recibido Teniente Alcor, avanzada para próximo taller, teniente Borgia, delantera Quedamos 2, punta y cola, punta y cola Recibido Teniente Borgia, lo necesito, adelante el convoy, adelante Pantera 1, vamos a hacer una parada pequeña, listo Me quedo vigilándolo Pantera 2, desplazada de la vía de que el LVB y la ciudad crucero de 50% Recibido, recibido Mi Capitán, tenemos un taller al otro lado de la vía Me quedo vigilándolo Autorizado, bloqueemos tráfico para que ellos puedan avanzar, Pantera, pendiente del taller Panteras, van a subir hasta, van a subir hasta, bueno no, tienen que entrar por ahí Panteras, tienen que entrar después del peaje, yo voy a bloquear el tráfico. A la izquierda Panteras, avancen, avancen. Avancen con seguridad Panteras, mi capitán, voy a mantener acordonada la zona para que no se acerquen a las Panteras. Pantera 2, entra al taller primero. Pantera 2 puede entrar sin remolque, entra solo la cabina. Pantera 2 informando que el remolque quedo, quedo atrás, vale. Recibido Pantera. Pantera 2, por favor me informa para entrar yo al taller, gracias. Listo Pantera 2, ya estoy adentro del taller. Listo Pantera, uno se procede a desenclar el remolque. Pantera 2, le recuerdo que estamos llevando una carga sensible, tenga mucha precaución al dar reversa y ubicarse. Lo necesito al lado de Teniente Borgia, listo para salir. Listo Pantera 2, dirigiéndome al punto de salida. Teniente Borgia, QTH por favor. Continuarte bloqueando peaje. Perfecto, me quedo entonces en la parte de atrás del convoy. Afirmativo, afirmativo. Pantera 1, confirma estado. Estado correcto. Recibido, continuamos con convoy, tomo la delantera. Teniente Borgia, conmigo adelante. Teniente Alcor, atrás de cualquier novedad. Desbloqueando la vía. Vía, esta vía es doble carril, necesito ambas Panteras en cada carril. Teniente Alcor, no permita que nadie nos avance. Recibido. Solo están permitidos que pierdan el carril en caso de que las curvas sean muy cerradas. Recibido Pantera. R, R. R Pantera 1. 6-7, importante capitán, capitán, se acaba de pasar. Gama 5, gama 5. Lado derecho, gama 5. Acción defensiva, acción defensiva, patrulla. Tome el carril derecho, teniente Alcor. R, R. Pantera 1, demole vía a estos civiles que van ahí. Teniente Borgia, asegúrese que no haya ninguna novedad. Mi capitán, es que son muchos civiles, creo que toca irlos atajando. ¿Qué es lo que se puede pasar? 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 Necesitamos ir juntos, convo, necesitamos ir juntos para que no se nos metan los civiles. Pantera 1, un hotel en día, activación y tiene atrás. Mi capitán, Pantera 1, no tiene nada adelante ni atrás. Atrás tiene un vehículo. Importante, alerta roja en Pereira, por favor, mantenernos cerca. Teniente Borges, déle paso a aceptarlo para que se vaya adelante, gracias. Recuerden que tenemos autorización presidencial de las normas de tránsito, la prioridad es el convoy seguro. Panteras y Teniente Orgear, lo necesito juntos, no tan rápido, juntos, juntos. Desde este momento entramos en zona roja, así que por favor, mantenernos todos juntos. Teniente, confirmen armas cargadas y listas. Armas cargadas y listas. Patrulla caída, patrulla caída. Reporto Gama 5, Gama 5 en moto, Gama 5 en moto. Alerta, el convoy, alerta. Sí, yo vi el Gama 5 atacando, yo lo vi. Listo, de nuevo a mi puesto, Capitán. Alerta, con bus, alerta, con bus en intercinción. Capitán, podemos parar, echarle una gaseosa, tengo C. Negativo, sí, negativo, estamos en un convoy muy importante. Una vez lleguemos a la zona de entrega, ustedes saben que la fuerza les autoriza lo que necesiten, lo mide a sí, lo todo. No, 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 no. Pericial cortomero delantera, voy a realizar la avanzada en la siguiente. Rechivido. 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 Están enterados de nuestro paso. La próxima glorieta, reduzcan velocidad pantera para poder bloquear. La próxima glorieta, reduzcan velocidad pantera para poder bloquear. Se confirma autorización conectiva hacia el lado. No, 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 no. Te confirmo autorización por medio por la derecha. Teniente Alcor le confirmaron Confirmación, nos abrieron una parte del peaje para nosotros Recibido, Pantera, confirmen información Recibido, recibido Pantera 1 Recibido Pantera 1 Bloqueando la vía, mi capitán RR Toma la delantera, acompañe a Pantera 2, por favor Ya, Pantera 1, problema resolucionado Mi Teniente Alcor, recuerde el punto de referencia que nos autorizaron el cruce de la vía Recibido, mi capitán Cuando me busca la velocidad, avisar a los Pantera para evitar cualquier daño Para informarles que a unos mil metros más o menos está el corte, así que vamos a ir reduciendo Recibido, Pantera mantiene el carril derecho para poder dar bien el miro Pantera, vamos a llegar a Salento, entonces punto de referencia, aviso a Hacienda Cafetera Alcor Gamer RR, recibió Mi capitán, me voy a adelantar para detener el tráfico Recibido Pantera, rebuscamos velocidad para llegar bien a la intersección Mi Teniente Bursa, apílase que no se nos meta ningún civil Mantenga posición hasta nuevo orden, Teniente Alcor Pazos de coro, Pazos de coro Mantenga posición hasta nuevo orden, Teniente Alcor Recibido, mi capitán Con primer entrada seguro, listo, puede avanzar, Teniente Alcor Recibido Pantera 1, está dando la curva en este momento Es muy importante resaltar que el pueblo es pequeño y vamos a tener poca visibilidad, así que todos alerta Alerta, todos alerta La curva en este momento La curva en este momento Seleccionando a la policía de San José de la Valle Es muy importante estar a cuatro ojos porque hay pocos afectivos policiales en el pueblo A mi campo abierto en el campanario, techos, de cualquier rojo tirador o cualquier novedad que tengamos, necesito el convoy junto, todos juntos. Atera, un avance, no nos podemos detener en una zona tan abierta, avance, avance. Civiles, les habla la policía, por favor, hacersen a un lado. Capitán, vamos a hacer el puente de transporte, ok. Es muy importante, civiles, que se hagan a un lado. Vamos a tomar el puente de madera, Panteras. Afirma, Panteras, muy pendiente de no perder la carga. Vamos a ir a una velocidad reducida, ya esto se considera zona verde, zona verde, pero aun así podemos estar alerta. Entendido, Pantera 1. Mi Capitán, hay que informar a la finca que ya vamos a llegar. Teniente O, colabóreme con esa función, informele que ya estamos en el campo de H. Sí. Henry, mi Capitán. Ya estoy por el barrio de la llegada. Están informando que este puente se mueve mucho y yo sufro de nervios. 9 kilómetros, 9 kilómetros para destino, 9 kilómetros. Capitán, por favor, me informa la logística que vamos a tener en la entrada. Pantera. Solo las Panteras van a ingresar a la hacienda. Nuestra labor es escoltarlas hasta la carga, no descargar. RR. Pantera 1, Pantera 1, allá no la entrega, Pantera 1, Pantera 1. Pantera 2, continúe derecho. Puedes seguir el Capitán, un Play si seguí derecho. Retorno al convoy, Pantera 1. Pantera 2, continúe hasta donde estoy yo, que ingresía a la hacienda, por favor. Un Teniente que se quede con Pantera 1. Seguí derecho. Mi capitán, voy a ir a despejar el área donde vamos a reunirnos. Este es el percambio. Mis Panteras, les confirmo que la entrega es aquí, donde estoy yo, en la hacienda principal. Según confirma el dueño de la hacienda, la entrega es en la parte trasera de la casa. Ahí está localizada la bobea, por favor avancen. Ahí a la derecha continúe Pandera 1, a la derecha, a la derecha. Detrás de esta casa principal está localizada la bobea. Continúa a la derecha, continúa a la derecha, derecha, derecha. Pandera 2, gire ahí a la derecha, a la derecha, a la derecha. Todo a la derecha. Bueno, mis Tenientes, los voy a recomendar para un ascenso muy buen trabajo. Muchas gracias por la asistencia, por el manejo en el radio, señores civiles, recomendados para continuar trabajando con el ejército. Y muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo convoy.